Ahora sí, tengo el gusto de presentarles a Wellington Araujo. Él es alumno de Jackson, con muy buena recomendación de él, obviamente con esta parte de todos los temas inclusivos, y sobre todo en esta parte o este tema tan importante que también necesitamos conocer, que es la inclusión en el mundo laboral. Entonces, démosle una gran bienvenida a Wellington y adelante. Cuéntanos acerca de ti. Buenas tardes. Estoy muy contento. Yo pido disculpas porque voy a hablar en portuñol. Soy brasileño, vivo en Brasil. Soy alumno de Jackson en la maestría. Entonces voy a hablar un poco de mí. Voy a pasar. Acá... Yo tengo cerca de 15 años de experiencia profesional en ventas, marketing y diversidad. Y también en gestión de equipos. Soy profesor de las áreas de marketing y diversidad, que es una área que está a crecer. Y actualmente yo lidero el comité de diversidad e inclusión LGBT que ya más de la empresa Recti Brasil, de la Unidad Brasil. Soy formado, soy licenciado en administración de empresas por la Universidad Federal del Ceará, que se queda en Brasil. Y actualmente estoy cursando la maestría profesional en la maestría profesional en dirección de empresas por la Universidad Estadual, también en Brasil. Y profesor Jackson es mi orientador. Y profesionalmente, yo he trabajado en grandes empresas, en multinacionales. Entonces, yo he trabajado en grandes empresas por la Universidad Federal del Ceará, que es una empresa 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 que es una empresa. Y actualmente, soy del team de trade marketing de la Recti. Entonces, la diversidad es un tema que es muy transversal en mi carrera, porque yo soy LGBT. Entonces, es un tema que es importante para mí porque hace parte de mi vida. Y hoy es una cuestión que las grandes corporaciones están haciendo buenos trabajos. Vamos a hablar un poco ahora. Por mi portuñol. Entonces, caso tenga una duda sobre alguna palabra que no ha comprendido, por favor, hablas. Ayúdame, por favor. Y vamos, ¿estoyendo bien mi portuñol? Sí, se entiende perfecto. No hay ningún problema. Gracias. Entonces, vamos a empezar hablando que de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces, todo ese, todo el trabajo de diversidad se hace sobre esta declaración. Y, ¿cuál es la diversidad? Entonces, ¿de quién estamos hablando? Y como diversidad tenemos el conjunto de características que nos hace únicos. Pero cuando vamos a estudiar el nivel organizacional, la universidad va a incluir las características relacionadas con género, raza, etnia, orientación sexual, condición física, clase social, peso, identidad de género, una serie de cosas. Entonces, la religión, acento, nacionalidad, edad, y todos esos aspectos están dentro del tema. Y nosotros debemos considerar que son aspectos también que tienen una intersección de la educación, porque son factores que dentro de la política y de la sociedad van a interferir en los aspectos educacionales de las personas, la salud, las condiciones también cuando se piensa en refugiados, y otras cosas también como estética y posicionamiento político. Entonces, la diversidad es algo grande. Y vamos ahora a hacer un recorte y hablar dentro de las corporaciones. Y hoy, como podemos hablar de viejos, de género, pero hoy las grandes empresas comprenden que las urgencias, principalmente por cuestiones de reparaciones históricas, son diversidad de género, raza y los LGBTQIA+. Y todo eso está envuelto en torno, cerca de la sociedad, participan la sociedad, las organizaciones, las personas. Y cuando vamos a las empresas a hablar, ¿por qué diversidad? ¿Por qué hablamos de eso? ¿Por qué es importante? Porque estamos, y ahí voy a hablar de Brasil, entonces vale una reflexión, si en México, yo conozco México, estuve por 20 días, me encanta, he visto algunas diferencias, principalmente en la cuestión educacional. Yo he visitado un museo de la diversidad en México, y fue muy importante para mí, yo me quedé muy contento. Y en Brasil no tenemos algo del tipo, entonces tiene algunas cosas que probablemente están más avanzadas y otras no. Y en Brasil hoy tenemos, en la presentación, vamos a tener algunos chartes, chartes, algunos slides en portugués, porque son imágenes, entonces voy a intentar traducir. En Brasil tenemos que uno de cada tres brasileños concorda que la mujer tiene culpa por estupro. Dice Pesquisa, es muy grave. Mercado de trabajo, en el hostil, no es bueno para los homosexuales asumidos. A cada 23 minutos, un joven negro es asesinado en Brasil. La mujer es violentada, una mujer es violentada a cada 11 minutos en Brasil. Brasil patina, que patina no está bueno, en combate a homofobia, homofobia, y vira líder en asesinato de LGBTs. Es grave. Bully en trabajo es frecuente para profesionales con, no es la palabra deficiencia que tiene, es otra palabra que se usa, yo voy a recordar. Y hoy, con cerca de 600 muertes en 6 años, Brasil es el país que más mata transexuales en el mundo. Otra vez, entonces, esto dice que tenemos que hablar, existe una urgencia y las empresas tienen responsabilidad para tratar el tema. Y ahora, con la pandemia, sabemos que el mundo está atravesando cambios profundos. La pandemia viene a acelerar numerosos procesos y los consumidores están demandando cambios que estén alineados con sus propósitos. Entonces, las marcas precisan hablar de propósitos y las personas también están cambiando los propósitos. Y cuando se vive en Brasil, y vamos a hacer una estatística, en Brasil, en 2017, son datos de Google, muchas buscas, buscas acima de la media por la palabra racismo. En 2016, el volumen de buscas sobre racismo fue bastante grande, buscas por feminismo, la palabra, acima de la media, y buscas también de LGBT que iría más, acima de la media, en algunos lugares. Entonces, en 2017, Google ya, las pesquisas ya identificaban que estas son cuestiones importantes. Otros datos que tenemos mundialmente de LinkedIn, datos de fonte de LinkedIn. Mujeres representarán 51% de la fuerza de trabajo global hasta 2030. Hasta 2030, cinco generaciones estarán trabajando juntas. Eso es una cuestión muy compleja para las lideranzas. Hasta 2030, las minorías representarán 54% de la población de los Estados Unidos. Hasta 2030, hasta 2030, casi 37 billones de cosas serán conectadas vía tecnológico. El mundo está cambiando, está quedándose más complejo. Más de 40% de la fuerza del trabajo trabaja, trabaja más, remotamente, hoy estamos así, con flexibilidad en medio y en medio periodo. Y hoy, una comparación, hablamos del 2017, vamos a hablar del 2021. La palabra antiracismo, tuve el mayor pico de buscas en Google en Brasil en junio de 2020. El asesinato de George Floyd y todos los movimientos sociales que se han empezado por cuenta de este fato. En este mismo periodo, 80% de las buscas por diversidad son sobre cabelo. Porque en Brasil tiene un reality show y una participante es negra y uno estaba incomodado porque sufrió racismo por cuenta de su cabelo. Entonces, las personas están buscando saber más. Y también, en este periodo, 992% del crecimiento en la busca por la palabra sororidad es, no sé si es lo mismo en español que en Brasil, que es una empatía que está relacionada a aspectos minoritarios. Mujeres que se compadecen, que tienen empatía por problemáticas de otras mujeres, porque son mujeres que tienen las mismas cosas. ¿Es así? Yo creo que sí, en español. Y cuando estamos hablando de género, de las mujeres, de los LGBTs, pero ¿de quién mismo estamos hablando hoy en la media, en las empresas? De nuevo, de género, porque cuando pegamos, cogemos las noticias y también los datos, entonces tenemos un cruzamiento y vamos a hablar de género. En Brasil, en Brasil, las mujeres representan 51% de la población cuando se dice Brasil. Yo creo que México se ha parecido. Todavía reciben 24% a menos que los hombres su salario, dinero, raza. Los negros, los negros hoy en Brasil constituyen 54% de la población. Las mujeres negras ganan 40% menos que los hombres blancos. Entonces, en las empresas, solo 4.7% de los puestos directivos están ocupados por personas de raza negra. También es un problema estructural. Y Brasil fue un país con mucha escravidad. Y también tenemos los discapacitados, que son personas, hoy cerca de 24% de los brasileños son discapacitados. Y 86% de los empleadores asumen que solo los contratan para cumplir con la ley. Porque aquí hay una ley, una cota para discapacitados. Entonces, también tenemos una gran problemática. LGBT. Las personas, especialmente a las travestis y transexuales, son negados sus derechos en Brasil. Es decir, cerca de 68% de ellos ha escuchado comentarios con perjuicios en su trabajo. Y solo 35% hablan de los homosexuales, hablan abiertamente en las empresas sobre su sexualidad. Creo que no sea tan diferente en México. ¿Y cómo vamos a hacer ese proceso de inclusión dentro de la organización? Para eso, las personas precisan sentirse, cuando entran en la empresa, ellas precisan sentirse esperadas. La empresa se preparó, estudió, entrenó, tiene educación con las personas para que las minorías se sientan esperadas. Sean reflejadas, que la organización tenga una cultura, un propósito próximo del propósito de las personas, de las minorías. Y el principal, que sean respetadas. Entonces, para que haya inclusión, tenemos que yo, como una persona, tengo que sentirme esperado, reflejido y respetado. Y en Brasil, acá es un rato, voy a pasar rato. Hoy tenemos un histórico de empresas que están trabajando con diversidad. Tenemos hoy empresas especializadas en trabajos con mujeres, con discapacitados, con LGBT. Tenemos instituto ETH, que trabaja con responsabilidad social y tiene trabajos también en otras áreas. Pero en Brasil es un movimiento muy reciente. Diferente en los Estados Unidos, cuando abrimos para la discusión, para preguntas, es interesante hacer un comparativo como es en México. Entonces, estamos caminando, empezando muchas cosas. Entonces, hay espacio para nuevas startups, nuevas ideas para trabajar la diversidad. Y sobre diversidad, se sabe que la diversidad cultural, ella es estudiada por la antropología durante más de 150 años. Pero este tema solo comenzó a ser abordado en la literatura de las organizaciones y la administración en los últimos 30 años. En Brasil, está entre las mayores economías globales, pero tenemos indicadores sociales de una de las sociedades más desiguales del mundo. Entonces, tenemos muchas oportunidades. La gestión de la diversidad en las organizaciones pretende proporcionar el pleno desarrollo del potencial de los empleados. Este es uno de los objetivos para lograr los objetivos de la empresa y no debe reducirse a acciones antidiscriminatorias. La diversidad es mayor. Yo pienso que la diversidad es cuando te invitan para una fiesta. Pero solo la diversidad no es suficiente. Yo tengo negros en mi empresa, yo tengo más mujeres. Tenemos una... Este mes es el mes de orgullo LGBT. Entonces, varias corporaciones están utilizando los colores de la bandera, pero se pregunta cuántos homosexuales tienen en los cargos mayores en la dirección. No tienen. Entonces, eso es el principio, es el peso de diversidad. Y el proceso debe contemplar planificación. Por eso que tiene gestión. Tenemos gestión, lideranzas. El proceso debe contemplar la planificación e implementación de sistemas, políticas y prácticas que puedan aprovechar los efectos positivos y minimizar sus desventajas. Y después tenemos la inclusión, que es diferente de la diversidad. La diversidad, como he dicho, es cuando te invitan para la fiesta. La inclusión es cuando te llaman para danzar, para bailar. Entonces, tú tienes que estar bien y las personas tienen que quererte para invitar a bailar. Entonces, para nuestros autores, la inclusión se refiere al juicio o percepción de aceptación de las personas, siendo el sentimiento de ser acogido y valorado como miembro de esa organización en diferentes niveles. Y la inclusión se relaciona con cómo el individuo percibe que está siendo tratado. Y por las personas y por la organización. Debido a sus características que lo vinculan a los grupos y a los grupos que pertenecen. Como raza, género, religión, etc. Sobre la inclusión, también sabemos que las empresas hacen muchos, las que tienen proyectos políticos, hacen esfuerzos para reclutar, para retener a las personas. Pero si las personas continúan dentro de la empresa, enfrentando discriminación, aislamiento social y problemas de rotación, no está siendo la inclusión. Es un gran problema. Sin embargo, la implementación de políticas o planos de diversidad no es garantía de inclusión, como he dicho. Y ahí, eso refuerza la necesidad de explorar indicadores de inclusión. Entonces, es todo un trabajo de planejamiento, de planes, que tiene indicativos de diversidad que son diferentes de los indicativos de inclusión. Para ese proceso de inclusión, las personas tienen que sentir una experiencia psicológica de inclusión, que incluye envolvimiento, engajamiento, envolvimiento con el grupo de trabajo, un sentimiento de pertenecimiento. Tiene que tener una influencia en las decisiones que puede sentirse que su palabra es oída. Tiene que sentir una valorización social. Tiene también que tener autenticidad, auténtico. Puede ser acepto con sus características. Y también que esa experiencia tenga un sentimiento de interacción justa. Que yo no estoy sufriendo o no engañando algo porque tengo alguna característica discriminatoria. Y dentro de los pasos para conseguir la inclusión, tenemos las empresas tienen que investir en educación, liderazgo y cultura inclusiva. Tenemos que crear liderazgos y trabajar la inclusión. Y la diversidad tiene que ser un motor de los resultados empresariales. Tiene que estar en el planejamiento estratégico de la empresa. Y tenemos que tener, tenemos, precisamos de compromisos con aliados, que son la alta directoría, son instituciones. Tenemos que tener ayuda. Y para, vamos, estamos casi en el fin. Y cuando hablamos de los líderes, que se dice liderazgo, tenemos la consultoría de Lloyd, una metodología, que son seis, 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 que es más para una mejor comprensión, que una liderazgo inclusiva tiene que tener, precisa. Compromiso, coraje, conocimiento de los preconceptos, curiosidad. Tiene que ser una persona culturalmente inteligente y tiene que trabajar la colaboración. Vamos a hablar un poco de cada uno. Conocimiento de los sesgos, los preconceitos inconscientes, son las personas en las posiciones de lideranza, tienen que ser conscientes de los puntos ciegos personales y organizacionales y se autoregularen para ayudar a garantir el juego limpio. Sí, la garantir la justicia dentro de su equipo. Tiene inclusión, la lideranza tiene que tener curiosidad. Una mente abierta, un deseo de comprender cómo los demás ven, experimenta el mundo, tolerancia y tolerancia a la ambigüedad. Es importante. Entonces, las empresas tienen que entrenar y educar para eso. Inteligencia cultural tiene confianza y son eficaces en las interacciones interculturales, entender que las diferencias comportamentales, colaboración, además de empoderar, colaborar y empoderar a las personas, crean y mejoran el pensamiento de diferentes grupos. Están comprometidos con la diversidad y la inclusión porque creen en el caso de negocio y porque estos objetivos son alineados con sus valores personales. Entonces, eso es muy importante. El coraje tiene que estar alineado con los valores personales del líder y coraje, porque para cambiar de esta forma y trabajar con las personas de una forma inclusiva, tenemos el líder que necesita de coraje. Estos hablan y desafían el status quo y son humildes acerca de sus fortalezas y debilidades. Y en el final, estamos en busca de, para las personas, justicia y respeto. Tenemos un sentimiento que es valorado y de pertenencia. Sentirse seguros y abiertos, fortificados y creciendo en la organización. Y como prácticas, sí, en Brasil, las multinacionales están trabajando fuerte en proyectos de diversidad e inclusión, pero es un gran desafío para las pequeñas, las medias empresas. Entonces, para que consigamos un buen plano de diversidad e inclusión, tenemos que tener una lectura correcta de la situación actual de la empresa, una estrategia de diversidad e inclusión alineada con la estrategia comercial de la empresa. Tenemos que precisar de métricas, KPIs, objetivos de inclusión, precisamos de un alineamiento con políticas externas, con políticas de voluntariados. Y tenemos que trabajar también con un reconocimiento externo como marca de una empresa que es inclusiva. Entonces, es un ciclo para un trabajo de diversidad e inclusión en una organización. Tenemos un ejemplo de una empresa grande que también trabaja en México, que yo no me recuerdo las marcas, pero creo que Corona es una marca de Ambev. Ambev es una cervecería y tiene un proyecto de raza. Acá están las cervezas, muchas. Tiene más de 700 marcas en el mundo para varias ocasiones. Y que tiene el objetivo de hacer una sociedad mejor. Tuve un estudio donde he visto cuántas personas se consideran en Brasil homosexuales, cuántas tienen alguna debilidad, cuántas personas son negras y cuántas son mujeres, para saber. Entonces, las empresas están estudiando también estas informaciones. Y el proyecto es de diversidad racial. En Ambev, 49% de los empleados son negros, pero la mayoría trabaja en las fábricas, en la producción. Algo más del 25% son líderes, son de liderazgo. Y impuestos básicos están en 57% de las personas negras. Y qué podemos, ahí se pregunta, qué podemos hacer para cambiar esa realidad. Y tiene varias acciones. Entonces, tiene una timeline del año con varias acciones para cambio, para estos cambios. Un compromiso. Hoy tiene programa de trainee, de selecciones para negros. Tiene metas. Entonces, es un buen ejemplo de un plano de diversidad. Ruin tiene meetings, reuniones con personas para la discusión de los mejores empleados que tienen las mejores actitudes para promociones. Y tiene muchas otras cosas. Si quieren, yo puedo compartir este plano. Yo tengo. Y un ejemplo también de una empresa que se cree, que se empieza y que trabaja con la diversidad. Es un foro. Tenemos un foro de empresas y derechos LGBT en Brasil. Es una empresa que trabaja con otras empresas signatarias y tiene una agenda que se expresa con 10 compromisos empresariales para la promoción de los derechos LGBT que llamas. Entonces, si la empresa tiene interés, participa, compra una cuota y tiene que hacer un trabajo, un trabajo para cumplir las 10 medidas, los 10 compromisos. Entonces, el foro tiene todo un direccionamiento, un plan, una verificación de cómo está la empresa actualmente para hacer un plano para el medio o longo prazo, cumplimiento de los 10 compromisos. Hoy tenemos 108 empresas, grandes empresas, con participación y eso para Brasil es un dato muy relevante. Tenemos PepsiCo, Ambev, Coca-Cola, Facebook, IBM y otros. Entonces, es un trabajo muy relevante. Y para ilustrar lo que está, los cambios en Brasil, tenemos una red que es similar a Walmart. Amazon también es la concurrencia, es fuerte en Brasil como Amazon. Y tuve un programa de trainee para negros y fue una discusión, una polémica en Brasil entero. Pero es eso, este cambio no es fácil, tenemos resistencia. Brasil está siendo gobernado por un gobierno de extrema derecha y que está tentando por fin las políticas de diversidad y está tentando también por fin las políticas de las minorías. Entonces, las empresas están haciendo un movimiento contrario porque el mundo está a camino de progreso y Brasil está, infelizmente, en la contramano, pero las empresas algunas no están. Y para finalizar, lo que trae todo este trabajo de diversidad, trae resultados para las empresas. Más creatividad, innovación, porque tenemos grupos de personas con pensamientos diferentes conviviendo y traen nuevas ideas. Y yo tengo ahora como hablar con todos los targets, todas las personas, porque yo tengo en la organización personas que piensan como estos targets. Tiene una mejor clima organizacional, porque yo tengo, creo un sentimiento de inclusión, como hemos visto. Almenta el compromiso del equipo, aporta retorno de imagen y reputación y principalmente agrega valor a los negocios. Es eso, gracias. Muchísimas gracias, Wellington. Ahorita vamos a ver si hay alguna pregunta por acá. Pero, ¿tú qué podrías decir con respecto a las empresas que están haciendo estos cambios? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo se va sintiendo la gente también? Y sobre todo, ¿cómo ves el clima laboral dentro de la empresa con todos? Yo trabajo en una empresa que está empezando este trabajo. El primero paso es la educación. Porque Brasil, así como México, es un país muy grande. Tenemos muchas culturas y el proceso. Y como hablé, estamos viviendo un periodo de un gobierno de mucho conservador. En contrapartida, las pesquisas dicen que el brasilero no es contra el casamento LGBT. No es, entonces, está en la contramano. Y esa resistencia también acontece en las empresas. Pero cuando tiene el compromiso de la alta dirección y de los ejecutivos, las lideranzas, de las lideranzas, eso va a acontecer. Y las personas que no se adaptan tienden a salir de la empresa. Porque en el proceso tenemos que crear mecanismos de denuncia cuando se vive discriminación, abuso, asedios. Entonces, eso es un gran paso y estamos haciendo así. Entonces, empieza por la educación, porque estamos diciendo para ti, no puede. Eso no es bueno. Y después, si las personas no quieren saber, no tiene espacio en este tipo de empresa. El problema es que son pocas empresas que hacen eso. Principalmente las multinacionales. Y si no tienen políticas gubernamentales para sustentar eso para la sociedad y para las pequeñas y medias empresas, eso solo va a acontecer en las mayores. Es por ahí. Sí, claro. Sí, claro. Está siendo un problema bastante, bastante grande, porque así como lo dijiste, está siendo también normatizado. Estamos teniendo leyes, así como ustedes en Brasil, también nosotros en México, de que algunas empresas tienen que contratar gente, a lo mejor con discapacidad, del LGTB, con diferentes cuestiones, para ellos también ir subsanando, diciendo, bueno, es que tenemos mayoría de mujeres, y entonces, pero no les dan el proceso realmente adecuado. Entonces, también por ahí, creo que puede haber un problema, porque al estar dejando que solamente las empresas lo hagan por obligación, entonces no estamos dando esa oportunidad real a las personas para que sean lo que son. O sea, no los veamos solamente como, ah, bueno, tienes una discapacidad, entonces te contrato, porque me conviene, imagen de la empresa, tenerte por acá. Si no, adelante. En este proceso es importante que tengan dos movimientos, que tengan en las universidades, profesores o disciplinas que hablan, principalmente, estamos hablando de gestión. En los cursos de administración, se habla de liderazgo, inclusive. Es importante, porque los estudiantes, ahora, si ya están con este pensamiento, cuando empiezan a trabajar, los equipos van formando con un otro pensamiento. Eso es un paso. Otro paso es que las empresas realmente entendan que diversidad tras lucro. Por todo lo que he dicho, es eso. Pocas están sabiendo y haciendo, y esto que estamos haciendo acá es una forma de divulgar que tienen empresas que están haciendo y da certo. En mi empresa, hoy, 50% de las directorías son mujeres. No sé si se dice salario en español, no me recuerdo. Los salarios son iguales. Creo que no. Eso es el problema mundial. Pero solo detenemos 50% de mujeres en la lideranza, en las directorías, es muy relevante. Y hablamos hoy exactamente lo que tú has dicho. Cómo realmente la persona sentirse inclusa. Y estamos haciendo foros con depoimentos. Y la otra parte son las empresas que tratan, como ha mostrado el foro, empresas especialistas en diversidad. Porque, porque, infelizmente, cuando tú tienes un gerente de diversidad, la alta dirección escucha más una consultoría de fuera que los que están dentro. Entonces, hoy tenemos buenas directorías o buenas consultorías que están, tengo un ejemplo, tiene una consultoría que se llama Más Diversidad. Está todo mes el CEO de Más Diversidad. Tiene una reunión con el CEO Brasil, de IBM, de Facebook, de Coca-Cola, para hablar sobre diversidad. Una hora. Y el punto principal es sobre la meritocracia. Porque, en la cabeza del hombre branco, hetero, cis, todos, la meritocracia es lo que, todos tienen las mismas oportunidades. Entonces, cuando este CEO de la diversidad dice, no, el negro no tiene las mismas oportunidades de los blancos. Las mujeres, cuando tienen hijos, no tienen, son, es diferente. Entonces, no hay meritocracia. Tenemos que construir mecanismos para equilibrar este trayecto. Porque cada persona tiene un trayecto diferente. Entonces, no puedo decir que tú no consigues llegar a una alta dirección porque no se ha esforzado. es diferente. Entonces, tenemos este movimiento, pero aún en las grandes corporaciones. Y el mayor desafío es a través de educación en las universidades y la construcción de otras empresas que ofrecen también consultorías de educación, que ofrecen este servicio también para pequeñas y medias empresas para empezar a hablar sobre diversidad. Tenemos una pregunta por acá que nos dicen, me gustaría saber si en Brasil hay algún lugar donde se perciba más preocupación por la inclusión de la diversidad. en São Paulo. Sí, está hablando en una ciudad específica en São Paulo porque las grandes multinacionales están en São Paulo. Creo que es mismo en la ciudad de México. Entonces, los escritores de las multinacionales están en la ciudad de México. Entonces, si tú vas a y generalmente eso funciona bien en escritorio, en la oficina corporativa, la oficina corporativa, pero cuando tiene otros menores en otras ciudades menores, es más difícil porque en la ciudad de México así como en São Paulo, las personas tienen más abertura para las diferencias. Las pequeñas ciudades tenden a ser más conservadoras y tienen también menos recursos porque la mayoría de las veces los recursos se quedan en las oficinas corporativas. Y pregúntense en algún sector en específico. ¿Sector de la empresa? Si algún sector de alguna empresa o alguna empresa en particular. Si hablamos por ejemplo de una empresa de varejo de una gran empresa como Coca-Cola Heineken que tiene una capilaridad grande, tiene que vender sus productos en todos los lugares, nosotros podemos tener marketing corporativo, ventas que están lejos y son personas que tienen una escolaridad baja. Entonces, tiene que pensar para cada sector, si hablamos dentro de la estructura de la organización, es diferente porque la educación es diferente, los ganos financieros son diferentes para cada sector. Si hablamos de un conjunto de empresas y cuáles sectores están trabajando más fuertes, entonces las empresas de tecnología, principalmente las startups. Las startups ya se crean con un ambiente de diversidad. Yo trabajé en una startup que era del mismo grupo de Uber, es del mismo grupo de Uber, en el primer día de trabajo, el primer slide era sobre diversidad. Es la cosa más importante, no aceptamos discriminación. Entonces, las startups están haciendo así, tecnología porque los consumidores de tecnología exigen también más de estas empresas. Y nos dicen que, bueno, en alguna industria, ahorita lo dices muy marcado, la parte de la tecnología. Y dicen que si en el turismo se percibe interés en la inclusión. en Brasil, mi disertación va a ser una pesquisa sobre eso. Vamos a empezar, estamos en las pesquisas, pero esa es una percepción que yo tengo, porque turismo en Brasil también es bastante segmentado. si vamos para una ciudad como São Paulo, que es una gran metrópole, los hoteles tienen algo, pero es más para recibir los diversos que garantir la diversidad e inclusión interna. Eso es un gran tema, porque si yo estoy haciendo publicidad sobre que apoyo vidas negras en puertos o entonces el mes contra la homofobia, pero yo no tengo una política para que no aconteça la discriminación internamente, entonces no hay, es solo marketing, es solo publicidad. entonces en San Pablo yo creo que algunos tienen, pero si vamos en mi ciudad que se queda, tiene las mejores playas, tiene una gran red hotelera, pero no tiene, porque son pequeños. si si tiene un acor como de las marcas Ives, Mercury, sí, pero es una gran empresa, es una multinacional, es igual a las otras. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias Winton, se nos está acabando el tiempo, ya nos pasamos un poquito, no hay problema, pero me gustaría que nos dejaras alguna conclusión tuya, en cuanto a todo esto, y alguna sugerencia a lo mejor. En conclusión, si tú buscas en internet, en Instagram, diversidad, inclusión, todos los días tenemos más posts, más personas hablando, más discusiones, más eso es el inicio de un movimiento que no tiene vuelta. Entonces, la diversidad, inclusión, como he dicho, en el futuro, muy cerca, será algo que estará enraizado en las cooperaciones y hoy por ejemplo, en AMBEF es una directoría. Entonces, está quedándose grande porque las personas con que estamos viviendo en la pandemia no están bien. Entonces, si no son respetadas como son en las empresas, no tenemos trabajo, productividad, creatividad, ni soluciones para un mundo mejor. Es eso. Pues, muchísimas gracias y es un tema que le falta todavía muchísimo, muchísimo trabajo también. O sea, todos estos temas de la inclusión, hay que trabajarlos muchísimo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes y a los que nos estarán viendo en este momento. Ha sido todo un gusto y un grato honor tenerte por acá, Wellington. Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día y al ratito tenemos también el foro diverso, el foro de la diversidad. Entonces, también vamos a estar por allá a las cuatro de la tarde. Muchísimas gracias y hasta luego. Muy bonito tarde.